... ... ... ... Que vaya mas rapido la novia hombre ... ... ¿Que eres un mafioso? no Estas gafas es porque me deslumbra tu belleza ... Suelta el ganso en la boda Suelta el ganso Doblas Estás guapísima Tu tampoco estás nada mal Eres una flor la flor más bella de este basto jardín A ver, vamos a comenzar Hermanos, hermanas, estamos aquí reunidos en este día tan especial Para celebrar la unión de nuestros queridos Vegetita y Rabis Hoy más que nunca celebramos el amor que no entiende de forma, de barreras, de la distancia No entiende de nada Y prueba de ello es lo que estamos a punto de presenciar Se cuidarán y se entenderán cada día de su vida Con separación de bienes No, ahí se afirma a separación de bienes A ver, tú sigues A ver, tú sigues Ya es tarde para afirmar eso, tú sigues Ok, con esto esperamos que entendáis que el amor que celebráis hoy es eterno ¡Viva! Dicho esto, decir los votos Vale Yo antes Triple 7, tu antes Ha habido muchos nombres para ti que han salido por mi boca Triple Duque es uno de mis favoritos Y hemos pasado mucho tiempo aquí juntos en Carvalan desde el primer día Carvalan es una experiencia nueva para mí Y compartirla a tu lado ha sido algo mágico Me acuerdo de aquel día que fuimos a la mina juntos por primera vez Y encontramos 800 minas, ¿te acuerdas? Sí 800 diamantes, quiero decir Fue uno de los días que más te emocionaste Lo sigo recordando y nunca se ha vuelto a repetir Nunca Y por eso fue algo tan especial También me acuerdo de nuestro hijo Que esto no salga de aquí, ¿eh? De nuestro hijo adoptado llamado Brian Murio ¡Brian! Me acuerdo del bunker Me acuerdo de todas las putadas que nos hemos hecho Tú más a mí que tú a mí Ya han sido tiempos bonitos y la verdad es que los voy a recordar el resto de mi vida Así que Vegetta, te pido por favor que me tome Oh, qué bonito Hermano, hermana Vegetta, ¿es tu turno? Doblas Ayer soñé contigo Y a mí vino una revelación Y es que solo seré feliz Construyendo mi hogar en tu corazón ¡Oh, no! ¡Qué bonito, mierda! Y si Para de luque Te tomo la mano Y ¿No, Vegetta? Sí, sí Si te pido que me compras Un morzo Un dolce Gabbana ¿Me lo vas a comprar o no? Sí, sí Te compro lo que tú quieras Bueno Ahora que hemos compartido Recuerdos Y promesas Del amor que fue Y que está por llegar Pasamos al momento importante ¿Qué me estoy casando? No voy a decir que si alguien tiene algo que objetar Lo diga ahora que haya pasado Porque nadie puede objetar este amor Este es un amor demasiado puro Como para ponerle diques Dicho esto ¿Tiene los anillos, por favor? Eh, yo, yo, yo ¡Losotros! Ale, Ale, Ale Un segundo, eh Ya terminamos ¿Qué pasa, el niño? Ale, Ale, sal de ahí Sal de ahí Al revés, al revés Al revés, al revés Dámelo, dámelo Rabia Tomas a Vegetta Como tu legítimo esposo En el amor y en la enfermedad Hasta que la muerte os separe Sí 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 Vegetta Tomas a Rabia Como tu legítima esposa En el amor y en la enfermedad Hasta que la muerte os separe Sí Puedes besar a la novia Yo os declaro Marido Y mujer ¡Viva! 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 Quiero anunciar algo en esta iglesia Estoy embarazada Mi nuevo libro Pido el divorcio Esto era un plan para sacarle la mitad De las cosas que tiene Vegetta Quiero todos tus ciabantes Y no has firmado la separación de bienes Toma tu anillo Pero, pero, pero ¿Te ha pescado? ¿Cómo le ha pescado? Mira la cara que se le ha quedado Vegetta Te ha engañado